Hola, mi nombre es Mónica Betancourt y quiero recomendarles al abogado Rafael Gómez. Él atendió mi caso sobre un accidente que tuve y fue todo súper sencillo. Los papeles se hicieron, todo el proceso fue rapidísimo. El abogado básicamente se encarga de todo. Es un proceso que se lo hace a uno lo menos doloroso en estos casos cuando son accidentes. Yo le recomiendo al abogado. Definitivamente es uno de los mejores que van a encontrar en esta área. Muchas gracias.